Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estoy muy feliz de tenerlos aquí en este nuevo video del canal, chicos antes quería agradecerles porque ya casi somos 28 mil seguidores. Chicos que emoción de verdad, los quiero mucho y gracias por todo el apoyo que me están dando ustedes. Gracias. Bueno ahora si, comencemos con el video de hoy. Ay chicos, llevo la noche entera trabajando y estoy muy cansada, pero ya casi me voy para la casa. Solo me falta terminar de firmar estos documentos chicos, llevo todo el día trabajando, pero ahora si, ya terminé de todo chicos. Uff, que bueno. Ya me voy para la casa, es muy tarde y estoy cansada. Desde que llegué me voy a bañar y a tirarme en mi camita. Hola amiga, te andaba buscando. Ay perdón amiga, de verdad, pues es que acabo de llegar del trabajo. Ah ok amiga, ¿y dónde trabajas? Trabajo en el party planer e iré a bañar, ahora vengo. Ah amiga, ahí podemos trabajar las tres. Tú, Celeste y yo. Sí, ok. Podemos trabajar las tres. Bueno ya me voy a bañar. Ay chicos, estoy muy cansada. Me voy a bañar y voy a atender a mi amiga, porque es mi invitada y no la puedo dejar sola ahí. Bueno chicos, listo. Ya me puse mi pijama. Ahora voy a buscar a amiga que la deje arriba de seguro, debe estar aburrida ahora. Pobrecita que la deje sola. ¿Te quedarás a dormir amiga? Sí, sí, ¿puedo vivir contigo? Si no quieres pues está bien. Sí amiga, te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Vamos. Hay muchas gracias amiga por dejarme quedarme aquí. No hay de qué, pa' eso estamos las amigas presentes. Bueno, ahora ven para que preparemos algo de exponer, porque tengo un poco de hambre amiga. ¿Qué quieres de cenar o de comer? Snack a las 3 a.m. de amigas, que cool. Sí amiga, jejes. Em, quiero como un snack. Bueno pues haré palomitas, son buenas y fáciles de hacer. Sí, sí amiga. Es verdad, así no tenemos que cocinar tanto. Exacto amiga, además como es muy tarde ya para estar cocinando mañana y trabajo. Oye amiga, yo voy a trabajar de doctora en el hospital, pero te puedo buscar para almorzar juntas. Ok amiga, está bien. Ya están las palomitas. Muchas gracias amiguis. Vamos a ver pelis amiga. S.I., qué divertido. Vamos pues. Ay, qué relajante, por fin me puedo acostar un rato, estoy muy cansada yo. Bueno, iré buscando qué película vamos a ver. Aunque puede ser que me quede dormir a mitad de la peli, jejes. Ay amiga, mañana programamos con más tiempo la noche de pelis. Ahora debemos alistarnos para ir al trabajo. Se nos hizo de día, pero en qué momento. No pude descansar nada. Bueno amiga, vamos a alistarnos. ¿Hoy hacemos una pijamada? Sí, o quizá amiga. Bueno, ya me tengo que ir alistar que se me va a hacer tarde para el trabajo y ahí si se arma un problemón si llego tarde, jejes. Sí amiga, ve. Yo me iré cambiando también para no perder tiempo. Listo amiga, ya vámonos. En verdad me pone muy feliz que hayas venido a vivir aquí conmigo así no estoy sola y tengo con quien compartir y hablar. A mí también me pone muy feliz amiga. Ya vámonos. Sí vámonos. Rápido amiga, ya estoy tarde para ir al hospital jazz. Espero y lo jefe no se enoje conmigo. Tranquila amiga, es que ya nos vamos. Bye, a las 12 pasó por ti. Cuídate amiga. Igual. Bueno ya llegué a mi trabajo, lo bueno es que nos queda cerca uno de la otra. Ya es hora de trabajar, tengo que ponerme las pilas. Aunque no les voy a negar chicos que estoy muy cansada porque no dormí nada de nada noche. Me siento agotada. A ver, a ver. Tengo que checar bien estos papeles. Tengo que revisarlo muy bien y sin cometer errores. Ya una vez que lo cheque tengo que firmarlos y eso. Y listo chicos, este es mi trabajo. A veces vienen clientes para venir a programar fiestas y eventos importantes. Hola amiga, mira salí más temprano de la hora de almuerzo. Hola amiga. Si quieres nos vamos a almorzar. Sí, vamos a Amix. Regreso hasta las 2 de la tarde a mi trabajo, así que vamos a almorzar y aprovechemos el tiempo. Espérame un momento. Buen día, ¿necesita algo? Hola señor, ¿viene a programar un evento usted? Ah amiga, no sé qué le pasa. Parece que no habla él, pero bueno. ¿Será que no quiere hablar? Está raro pues. Sí amiga, qué raro. Pero bueno, ya vámonos ven. Sí, ya vámonos mejor. Debemos aprovechar nuestro tiempo libre. Sí amiguis, ya vámonos pues. Chicos, hasta aquí es el video de hoy. Si les ha gustado denle muchos likes y suscríbanse. Y si quieren más videos con mi amiga díganme en los comentarios. Gracias por todo el apoyo que me dan y por estar aquí, los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao y los amo.